Muy buenas tardes amigos televidentes, estamos transmitiendo una vez más por nuestro canal local de televisión local de Madrid CreacionesTV.icono presenta Academia Superior de Medicina Tradicional China, Acupuntura, Bioenergética y Mocibustión para la Medicina Natural Hoy tenemos un programa muy especial para todas aquellas personas que enviaron sus mensajes a nuestro correo electrónico acupuntura.cv arroba gmail.com Y para aquellas personas que enviaron sus mensajes a nuestro a nuestro sky creaciones tv.icono Otro sky mylove.cv teléfono 609 17 35 49 Hoy tenemos un programa muy especial como quitar la cicatriz de una herida que la medicina cuando le hizo la operación a usted Porque usted tuvo un accidente, etc, etc No le quedó bien de un todo Entonces nosotros que vamos a hacer No te lo vamos a explicar como nosotros lo quitamos sin problema Sin buscar viturí Ni nada por el estilo Ni cuchillo, ni navaja Nada de eso Simplemente Un martillo de 7 puntas Le llaman flor de ciruela De ciruelo ¿Ven? ¿Está viendo el movimiento? Ese movimiento Mírenlo ahí Bien Tenemos Algodón Apunten eso Lo que tienen que tener como herramienta Betadini Para la piel Cuando usted mancha De sangre Pues usted va a flotar Usted va pasando un algodón Mojado Un poquito empapado De este líquido Que sirve para la desinfectar Para que la herida no coja infección Y si hay limón Mucho mejor Limón con aloe vera ¿Vale? Betadini Es un líquido ¿Ves? Como más Parece el líquido Marrón De limpiar zapatos ¿Ves? ¿Vale? Usted coge un algodón Lo empapa Bien empapadito de esto Que no ande chorreando Tampoco te pase Mojar ahí ¿Ven? Más o menos Le voy a explicar Miren Estás en esto ¿Ves? ¿Ves? Y van mojando La herida Las cicatrices Y con la mano derecha suya Si usted es zurdo Con la mano zurda Usted tiene que coger Martillo siete puntas Si usted es derecho Usted coge con la derecha ¿Ven? Va dando ahí Tan, 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 tan En la parte donde está La cicatriz Tan, 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 tan Tan, tan, tan La persona va a derramar sangre ¿Ves? Usted comienza a dar martillazo En todo lo que es la cicatriz Y usted pasa con esto Algodón empapado ¿Eh? De este líquido Betadini Chia, chia, chia Y ta, 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 ta Chia, chia, chia Primero hay que limpiar esto Limpiarlo con alcohol De 90 grados De 95 grados Desinfiltarlo Porque esto ¿Me entiende? Hervirlo Ponerle alcohol De 90 grados Con láser Etcétera, etcétera Limpiar primero el martillo A pesar que van a pasar Esto a la vez Entonces usted va dando Martillazo En donde está la cicatriz En toda la cicatriz Sin salirse de ahí Ta, 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 ta Y va pasando esto Y sigue Hasta que quede plano Porque hay cicatrices Que quedan por encima De la demás piel ¿Eh? Por encima De la otra parte De la piel ¿Ves? Si la cicatriz Está en este brazo Por ejemplo Se ve como una serpiente Como un Como un Como un gusano largo ¿Eh? Que hace como Mucho bulto Y por eso se ve feo Entonces Esa cicatriz Es que nosotros Nos estamos refiriendo Para hacerlo Con el martillo Siete puntas ¿Eh? Estoy contando Por si le pusiera Una de más Ja, 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 ja Cuando está sangrando Con esto Usted comienza ahí Y esa forma Cicatriza Podemos Podemos poner Un poquito De aloe vera Con una gotita De limón Eso pica Pero ayuda A cicatrizar Por ejemplo Usted está rompiendo Usted está rompiendo La piel Y los tejidos Que están dentro De la piel Usted lo está rompiendo Cha, 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 cha Y le da Le da martillazo 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 De siete puntas Esto Flor de ciruela Martillo Flor de ciruela Un instrumento De la acupuntura Este martillo Hay otro Hay otro Que es mucho mejor Que este Que llama El martillo siete puntas Con el electro Yo lo tengo guardado Viene con su gancho Con su cable Pa Conectado A un electro Se enciende Y se le da El otro polo Al paciente Para que lo sujete Para que haga tierra Y se le da Pan, 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 pan Se comienza a romper la piel Y limpiar con esta Y cha, cha, cha Y con eso Usted quita Lo que llama La cicatriz de una herida Que quedó fea Bien Se le pone un poquito De aloe vera Con una gotita de limón Para cicatrizar rápido ¿De acuerdo? Bien Antes de finalizar Permíteme informarle Que la Academia Superior De Medicina Tradicional China Está impartiendo Un curso Profesional De cinco años Para aquella persona Que estén interesadas En participar En los cursos profesionales Dirección Calle Nicolás De Obando Número 200B Segunda y tercera planta Con el profesor Pedro William Rojas En Cali de Colombia Para aquella persona Que está interesada En participar En los cursos profesionales Apunten el teléfono Treinta y uno Treinta y uno Sesenta y ocho Veinticuatro Treinta Cincuenta y dos Con el profesor Pablo Alberto Orejuela En Madrid España Un servidor Uno de los más queridos De España Severino Antonio Saldaña de León Teléfono Seis cero nueve Diecisiete treinta y cinco Cuarenta y nueve Llamen ya Cupo Limitado Un curso De acupuntura De medicina natural Donde se enseñarán Las técnicas De aguja larga Y corta En tonificación Y dispersión Técnicas De mocibustión En tonificación Y dispersión Técnicas De ventosa Húmeda Técnicas De masaje Con ventosa Técnicas De ventosa Con aguja E imán En los puntos De acupuntura Técnicas De electroacupuntura Técnicas De electroacupuntura Con aguja E imán Y su imán Al lado Técnicas De aguja Chipotea De veneno De las abejas Que se llama Apitocina Con venenos De la serpiente Con veneno Del escorpión Dígito Presión Masaje Con frutas Masaje Con Con el pis La orina Para embellecer El cuerpo Se van a dar Toda esa técnica Que ya tenemos Parte de los programas Grabados En youtube Acupuntura Punto C Ustedes entran Y encuentran Todo lo que yo estoy hablando Técnicas Técnicas Del tubo vaginal Para las patologías De las damas Que tienen patologías Por ejemplo Vaginitis Que inflamación En la vagina En el hombre Puede ser Estreñimiento Hemorroide Las técnicas Técnicas De la serpiente De ajo Técnicas De la crema De O pomada Como usted quiere decir Vamos a llamarle pomada Una pomada Que nosotros vamos a enseñar Cómo se hace La pomada O crema De El polen De la abeja Con El veneno De las abejas Mezclado Y flotarlo Donde está la zona Que le duele Artritis Altrosis Etcétera Etcétera Punto así Primero Cuando se va a utilizar El veneno Primero se hace El diagnóstico La prueba De la alergia Bien Se le enseñará El diagnóstico A través De los pulsos A través De la interrogación A través De palpar Los puntos A través De la saburra De la lengua A través De la forma De la lengua A través Del sueño A través De la alimentación Etcétera Etcétera El diagnóstico Dura Dos horas El diagnóstico De los pulsos Para aquellas personas Que tienen problemas De los pulmones El pulmón Tiene que dar Un pulso Pluma Si no da Un pulso Pluma Usted está en peligro Si la persona Tiene Un pulso Un pulso Parecido A un anzuelo Su corazón Está bien Está fuerte Y precioso Hermoso Si su Si su hígado Tiene Un pulso De cuerda Su hígado Está Fantástico Está Bien No voy a seguir Con los pulsos Porque Ustedes después Aprenden demasiado Y si enseño Todo hoy Que voy a enseñar Para mañana Los invitamos Para mañana Para el próximo Programa No se lo pierdan Y que tengan Un buen fin De semana Hasta luego Chao Un saludo No se lo pierdan Esta reina